y es el espacio idóneo para visibilizar a nuestros campesinos y productores, es decir, convertirlos en los empresarios del sector. La transformación del agro hacia un sector más sostenible está ganando cada vez más relevancia a nivel global. Por eso, hoy hablaremos sobre Expo Agrofuturo 2024. Y me acompaña Doris Chingaté, jefe de proyectos de Corferias. Doris, bienvenida. Tatiana, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que vayamos a hablar del agrocolombiano. Doris, estas son las ferias del sector agro más importantes en Latinoamérica. ¿Cuál es el diferencial en relación a otros eventos del sector? Esta es una feria netamente profesional. No hay cabida al público masivo, no hay cabida al público curioso, sino que son tres días de especialización con unos componentes muy puntuales, que son el conocimiento, la tecnología, la actualización y la inversión. Son los cuatro componentes fundamentales para desarrollar el agrocolombiano. Doris, ahora que menciona los pilares de la feria, el lema para este año es Conexiones que transforman. ¿Cómo se va a ver reflejado el lema en la feria y qué significa? Estas conexiones se ven reflejadas en cada uno de los espacios temáticos que tenemos. No es solamente una muestra comercial y es el gran diferencial de otros eventos de este estilo, sino que hay conexiones de inversión. Los que vienen a exponer van a encontrar inversionistas que quieren apostarle a sus cadenas productivas. Por otro lado está la actualización, no es solamente transacciones de negocios, sino también espacios para actualizarse con los líderes mundiales, tanto en ganadería como en agricultura, y pues un tema de conexiones de networking que definitivamente transforman la evolución del agrocolombiano. Y es el espacio idóneo para visibilizar a nuestros campesinos y productores, es decir, convertirlos en los empresarios del sector. Esa es la gran diferencia y esa es la conexión que los va a ayudar a transformar. Luis Doris, muchas gracias por darnos estos detalles. Hace un gusto hablar sobre Expo Agro Futuro 2024. Y ustedes recuerden que se realizará del 23 al 25 de octubre en Corfet.